Amigas, buenos días, me acabo de dar cuenta que anoche no me despedí en el blog, I'm sorry, ya lo estoy subiendo ahorita y vamos a desayunar, bueno ya le hice un huevito al lío con quesito y ketchup y yo voy a atender la cama, voy a lavar los trastes y pues yo voy a ir a traer tacos, I know, bueno miren y me la cara me he lavado, me la tengo que lavar, nos vemos en un ratito, sale y vale. Música 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 ¡Gracias! Heard that? That's why that would be sick Basically, this is pretty much normal for me and Papi and Aseli to go out to eat breakfast Hi guys, we're at Walmart and we're going to buy some fishes Cause apparently at Aseli's party they died So we're going to get new fishes and trail mix Cause I apparently like trail mix Hey Mami, are you listening to this? Trail mix is good and cut the part where I said Mami, okay? And then cut the rest of this The moment that I'm going to talk to you with 5 minutes and I was going to grab I'm going to talk to you guys I'm going to talk to you guys Let me know you guys mi hermana este vino por una cebolla quiera el bocatro puros a mi tía Sandra que está aquí ahora aquí, dice hola al blog y mi abismo Jordi, también dice hola al blog hola y un ratito a este cero y mi abismo ¡Ahí va el lío de reversa! La de reversa, ¿sabe dónde va? Ahí está, feliz este domingo. Aquí estamos, estoy viendo una película. Los Expandables, número 3. Sí, ya sé, me quedo, me siento pasando el pelo. Bueno, todavía no me lo peino, pero sí se ocupa. Sí, ya estamos casi en un ratito más para irnos a trabajar, otro rato. Ya, pues, descansar un poquito para mañana regresar a trabajar. Este, el resto les grabamos ahí un pedacito de lo que hacemos. Que todos los días hay una serie así. ¡Sale, pues! Amigas, ya nos vamos a la tienda. Tengo que comprar las lucecitas que me hacen falta del otro para la cama. Aunque estoy pensando que qué molestia va a ser cuando me quiera recargar y ahí van a estar los foquitos. Lo voy a ver si los puedo poner más alto. Así me recargo y no hay foquitos en donde me vaya a recargar. Ay, lío, lío. Sí, ahí está la cámara, papá. Y quiero hacerlo ahorita para cuando Pollo se vaya a la feria. Yo me quedo haciendo esto. Ojalá que encontremos los foquitos. Si no, ya ni morros. No, pero se le cayeron los del niño, por favor. Ay, qué suave está. Ahora ya chichamos Twinkies. Otra cosa que ya tenemos que comprar es el car seat para Leo porque ya casi no cabe en ese. Ya necesita el otro car seat. A ver su padre cuándo se digna. Que no sea tan zorra. Que no sea tan zorro. Porque tienes que aceptar lo que me amas tú también. Aunque estás pensando en mí. Aunque yo te amaré. No se la sabe. Me dijo que jamás. Ella de mí se alejaría. Mariano que no pudiera. No se la sabe tampoco. A ver si aquí están los boquitos. A ver si aquí los encontramos. Creo que va a ser por aquí. Porque aquí están los bocos. A ver. Con unas lavadoras así. Les juro que lavo todos los días. A ver si es cierto. A ver si es cierto pues. Que aún las compré. ¿Está bueno? ¿Está bueno tu cheto, hijo? No encontré mis lucecitas, amigas. A ver si en la Target hay. Sí, sí, no. No sé qué voy a hacer. Amigas y amigos, regañen al pollo. Porque el man... ¿Qué cosas? De lo que veníamos hablando, Ira. Madre. ¿Miraste? De lo que veníamos hablando. Porque yo y yo venimos hablando ahorita. En el carro de... De cuando hablas y texteas. Y te pasa un accidente. Y este... Ay, me entró algo al ojo. 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 Me entró un animalito al ojo. Yo creo que ella se me metió por ahí, te lo juro. No. Sí, me entró un animalito o algo. Me entró en el ojo y ya se fue como para mi cabeza. Anyways, de cuando hablas y cuando vienes manejando y texteas y algo malo puede pasar. Como ahora a alguien, no sé, a alguien que tenía 25 años se atropelló a un señor que iba en la bicicleta con su hijo y ya murió el papá. O sea, qué triste eso pasó aquí en Sacramento. Y venimos hablando del pollo y yo de que no hay que textear. Mientras venimos manejando porque eso puede, en un abrir y cerrar de ojos puedes hacer algo que no quieres. Así que hay que tener cuidado. Y él me dice que yo siempre quiero que le conteste. Pero en realidad no. En realidad prefiero que no me conteste hasta que ya esté parado. Y él muy entendido, cuando me tiene que contestar, ni me contesta duras horas sin contestarme un texto cuando tienes que contestarme. Ah, pero cuando va manejando, ay, sí, muy entendidito a contestarle a mi vivita. O sea, yo. Amigas, ya salimos. Bueno, digo mucho amigas. Vaya, voy a dejar de decir amigas. Acá que pronto la cámara digo amigas, amigas. O sea, ya sabemos que son las amigas. Acabamos de salir de la Target y nomás tenían una cajita de las luces que ocupaban. Así que mejor, como hay mucha línea y Pollo ya se va a tener que ir a la feria pronto, las voy a ordenar en línea. Así que ya les tomé foto, ya sé cómo se llaman y todo. Así que ya, ya vamos a la casa. Este, estaba pensando hace ratito que mañana ya cumplimos un mes blogueando. Este, me gusta, me gusta bloguear y quiero ver las memorias que voy dejando de mis hijos en el futuro. Así que sí. Este, si nos han visto todos los días, muchas gracias. Y si se han dado likes, también gracias a los que me han dejado comentarios. Thank you. Y vamos por otro mes. Dije mañana porque mañana es 13, pero en realidad ustedes van a estar viendo hoy, o sea, mañana para mí, pero para ustedes va a ser hoy y hoy es cuando cumplimos el mes. O sea, el 13 de junio comenzamos. Así que, ¡Felicidades! Hola, aquí estoy viendo Pretty Little Liars. Voy en el Season 5. Dejé de verlo hace mucho tiempo porque me enfadó porque nunca se encontraban quién era la A. Pero ya no empecé a ver otra vez, que está, que se volvió a poner bueno, así que hay que verlo. Ella está mi hijo comiendo arrocito con carnita molida que hizo mi mamá. Amigas, ya nos vamos al cuarto. Vamos a descansar, vamos a cambiar el lío de pañal. No. Cuéntate. Se prende la luz. ¿Está desconectada? Ah. Ok, ya. Voy a cambiar a mi niño y todavía estoy viendo Pretty Little Liars. No tengo la luz. Uh-huh. bueno aquí estamos las camitas de príncipe están entrando camisas y bueno pues nos quedan aproximadamente Nuevamente 13 días de prensa total, bueno, que más gente de hija, que más gente escuche de nuestra música y que nos toquen más, ¿no? Dale, dale, ahí está, ahorita. Voy a tratar de grabar un poquito, a ver si se graba algo ahorita. ¡Tú Pérez, tú Pérez, súbete, dale, dale! ¡Tú Pérez, tú Pérez! ¡Ay! Dale, súbete, súbete, dale, 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 ahí está tu tita, córrele, agarra tu tita, meca. Ay, yo te ayudo, mi amor, yo te ayudo, así que tú, es porque él es un niño bien obirriente, él es un niño bien obirriente que obereche a su madre, obereche a su madre, mi papi, papi. Acuéstate, 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 acuéstate. Ay, mi niño hermoso, chico de mamas. Él es un niño muy obirriente, mi papi, diles hi. Diles no, no. ¿Sí? Papá, mamá, mamá y papá. Oh, ahí viene la araña de España, te pica, te ayusta. ¡Taraña! Ahí viene la araña, repaña, te pica, te ayusta. ¡Taraña! ¡Ay, se cayó ese hipo, no! Ahi, si! Jajón. Estamos grabando el video del video para nuestra página de Facebook, Youtube, Twitter. Salud a la gente del mismo campo, pares. ¡Eso! ¡Guanacuato, Sinaloa! ¡Eso, eso, eso! ¡Vemos a ir un saludo con más música! ¡No vale! Amigas, muy buenas noches. Ya me voy a dormir. Bueno, no me voy a dormir, pero voy a ver la tele. Pero ya quiero despedirme de ustedes para que se pase el video. ¡Ya voy, papi! Me grita el lío. Vine por el control porque se nos perdió el control de la sala. Entonces, estamos usando el del cuarto aquí. ¡Ahí viene el lío! ¡Aquí estoy, papi! ¡Aquí estoy, mi amor! Y estamos usando el control del cuarto para la sala. ¿Cómo le quedan a todas las teles? Y, pues, lo voy a buscar y ya nos vamos a ir al cuarto, Leo y yo. Este, que pasen muy buenas noches y hasta mañana. Bye. ¡Aquí estamos ya casi en la última hora! Ya, de la última festación hoy domingo. Ahí están las camisas. Levanto las camisas. ¡Uh! ¡Uh! Jorge con la camisa. Ahí está Oscar con la camisa. Bien puesta. ¡La camisa, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ahí está. ¿Puedes marcar a este número o a este número? ¡No se ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.